PAMPERO TV Audaz hijo de la llanura Sopla firme desde el sur Seguimos con toda la información, estos son los otros temas que vamos a compartir en el día de hoy Se aceleró la liquidación de divisas y se plasma el acuerdo entre Serialeras y el gobierno Lo venden directamente al consumidor, algunas verduras por supuesto las lavan, las acondicionan Nosotros estamos llevando one-off o distintas enmiendas orgánicas y las aplicamos directamente al tambo La comercialización internacional de la uva fresca y de las pasas también se incrementó Pero vamos a ver cuál es el clima para el día de hoy La temperatura en este momento es de 13 grados 6 décimos con una sensación térmica de 12 grados Paro Nacional Bancario de 48 horas sin atención al público y con movilizaciones de demanda Acerca el eco de mil voces Soplo de nuestro espíritu indomable PAMPERO TV Soplo de nuestro tipo de mil voces PAMPERO TV Gracias por ver el video.